¡Buenas! ¿Cómo va? Volvemos con el Mac, ahora sí. Y con un topón que ya conocemos. El topón de Villa Unión, pero la canción se llama El Mando Ricky B2. Gracias a todo lo que nos dijeron, porque si no, no podríamos haber sabido nunca que el Mando Ricky B2 habla del topón de Villa Unión. Exacto. El topón de Villa Unión ya lo hicimos en la canción Grupo Orion de Mr. Tyson. Sí. Está acá arriba, pueden verlo. Y ahora tocaba el otro lado. Sí, queríamos ver qué era lo que pasaba. En manos del Maca con El Mando Ricky B2. Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué cuenta, dale. Mando Ricky. Nada mejor que el Maca Bélico. Nada, una noche de Maca es lo que nos hace. Ah, ese es el Maca. Arre que no era. Ese sí. Las frecuencias. Encomendado patrullando las calles. El gabacheo como el humo de la Jairo se sale. Se va fumando un Firulais. Españero que me pida, me monitorea todo el jale. No creo que no se quiera, no va a ser en la pechera. Ya sabes que a veces vale. Lo que salga del cuartel que reportan. Me persiguen, no me siguen. Solo miro que se ponchan. La novena no se les duerma la concha. Soy experto en dejarles en el culo ronchas. Dijo que se ponchan, o sea, se le rompe el neumático. No, yo creo que se mueren. Ah, significa otra cosa. Ponchan ellos, no la rueda. Y mirá, se puso picante. Soy experto en dejarle el culo con roncha. Todo distinto a lo que habíamos visto en la de Mr. Tyson. Sí, nada que ver. Otra cosa. Yo dejale la racita se alborota. Yo acteando alberrazo, dos cincuentas en mi roca. Me dicen loco, pero la gente está loca. El mando Ricky, ábrete a la verga, te explota. El chema y el tomate con bastón. Uno por delante, al otro lo miro en el retrovisor. Me acelero cuando comienza la acción. Porque estos putos me han visto. Cuando me bajo se arma lo que voy. Me mandaron al infierno, fue el patrón. Y sobre... Empiezas el cuento, supongo. Lo mandaron al infierno fuerte. Y fue el patrón. Le dijo, che, mira, tenés que ir a tal lado. Bueno, y él va. Y lo mandaron a... La carreta, más de 40 trocas el ristrón. Marcadas las blindadas y el mostrón. Bienvenidos a Coahuila. Salió a pasear el diablo en Villunión. Les dimos en su mami biberón. Por la del 23. Nos topamos de nuevo todo el convoy. Abatidos varios de aquel batallón. Sali leso y es por eso les dedico esta canción. Ah, y está. Por eso pagó. Para que el Maca le haga esta canción, ¿no? Porque salió el S y dijo, bueno, festejamos con una canción del Maca. Y recuerda a los caídos. Pero ya estamos hablando que estos dicen que le mataron no sé cuántos, ¿viste? Cuando del otro lado aparentemente habían corrido. Me gusta porque ninguno es muy exacto. Nosotros estamos tan lejos. No podemos saber realmente. Aunque nos dicen igual un poco. Sí, sí. La gente siempre nos desasna. No, matamigos. Ni en Irak le dejan las trocas como en mi ciudad. Me encanta porque siempre el Maca es muy bueno escribiendo las letras. Uno diría, bueno, con 10.000 canciones que hizo se va quedando sin, ¿no? Y rimando todo. Nada, rimando también. Que tener cabeza, para. Sí, sí. Tazos sobran hay para llevar. Nectar rima soy el Ricky. Te miro donde te llegué a topar. Voy en un encomendado patrullando las calles. El gabacheo como el humo de la Jairo se sale. Un compañero que me cuida, me monitorea todo el jale. No creo que no se quiera, no va a ser en la pechera. Ya saben que a mí me van. Soy el mismito. Me digo loco y me la curo. Porque ya salí de muchas. No confío ni en mi familia, te lo juro. Al enconchado con el mazo, te lo entumo y lo dejo mirando oscuro. Y en un muro, para no andar en apuros por Guerrero y Santa Mónica. En Coahuila, al esbarri, se puso turbio. Varios locos que me traje a los del mundo. Ahí está el boludo, ¿no? Se ve las imágenes. No deben ser de eso mismo. No sé, me imagino. No sé, pero ahí hay un boludo y hay alguien tirándole al boludo también. Así que... Y de vuelta. No puedo creer lo picante que se pone esto, bro. Es una cosa que no... Es como ver una película cada vez. Pero lástima que no es ficción, ¿no? Sí. Lástima que no es ficción, realmente. Porque hay mucha gente que se ve afectada por esto. Pero no deja de ser sorprendente, ¿eh? Echando humo y el blindado que mandaron ya no pudo Para aquellos que decían que era jugo Vomitaron todo el pedo cuando les caímos como los angudos Tirando balas se nos dio el anochecer Pocas veces recargué Primerizos me mandaban y pa' qué Las duras y calbergazo con la led Bien Ricardo iba al bergazo cuando los encandillé Soy mi propio enemigo si me quiero defender Y soy ese que nadie quiere Pero aquí quieren tener Ando franco pero aquellos a mis seis Cómo decirte que no todo marcado de la piel De la bada de esa nunca se me acaba Mi nariz vive en Alaska pura escarcha de la blanca No tengo pacto ni hago trampa Pero entre estos mismos dicen Verá que cuando de su patrulla baja Igual mal ahí por lo general O por lo que entendí yo en películas Y lo que me he informado El que vende no consume O no debería, ¿no? Si es inteligente Si es inteligente Te pone muy picante Te saca el raciocinio No podés estar tomando decisiones Que está afectando la toma de decisiones Estos tipos se llaman comandantes Se llaman esto y lo otro Y al fin y al cabo Un comandante tiene que ser un tipo frío Que sepa decidir Porque tiene vidas de los demás a su cargo ¿Entendés? Si encima estás ahí todo drojado Es medio complicado la verdad Pero bueno También hay muchas veces Que no te ven nada de ganas de salir Y tenés que drogarte para hacerlo También, sí Eso es verdad Es una vida tan dura Que uno habla sin saber, ¿no? Viste que ahí hablaban Que ya estaban viendo humo Desde el helicóptero Les bajaron una blindada O sea, como que están hablando Que los detuvimos Los paramos Los otros no El Mr. Tyson dijo Como que llegaron Y los mandaron a correr a todos Y que les bajaron varias trocas Se arremangas Se arremangas Se va a ver como bengalas Mitra Calajuana Yate en la sabana Se el wheel a la tres La dos La traje el braya Y en la cuatro mil El chore y el pelón La cinco mil Que nunca falla Sí, así es Me van cuidando a mí Sobre ventana Goyo Saca el puto pinche Minimi Doble cincuenta Y el negrillo un M Sesenta mil Flaco un M Diecinueve Del que suena Tartarín Unos fuimos Pero otros no alcanzamos a venir Fue Perico y Pacairil Quien lograron abatir Dieron guerra Yo mire no es por decir Al doble M Ya descansa Está en un lado de Chapín Y aquí andamos Sembrando el terror El Diego en su tambor Y este huerco Un M16 del rafagón Ahí nombró Un par de los que quedaron ¿No? Como que El Chapín El doble M Se quedaron a pelear Y la Quedaron La quedaron ahí Claro Con armas todas Antimilitar directamente Antiblindaje Antiaéreo Increíble Todos Estás saludando ¿No ya? ¿O no? No, no Tiro Los nombró Ah Se que Ahí está saludando Chucky hay ¿No? Otra canción Sí Los Chucky Bueno Acordate Es una parte Son de los que quedaron Ahora del brazo armado Digamos Están ahí picantones Los Chucky Son picantes Y también los saluda Sí a todos Tremendo Nunca se llaman por los nombres Siempre son Apodos ¿Viste? Sí Si tengo que hacer Como una especie de comparación Parecía más creíble El de Mr. Tyson Como que Maccabelco contó pocas cosas No sé Sí Sonó como que Por ahí hay más Y no lo contó Puede ser En esta te banco Porque como que Contó las partes Que quiso contar Y no mucho más El otro medio que explicó Cómo empezó Qué es lo que pasó Cómo terminó Quizás solo son distintas líricas Pero Por ahí sí Pero yo sentí un poquito lo mismo Pero bueno La canción la verdad Sí no es dura Siempre Si sabés que es durísimo Si fuese simplemente ficción Como decíamos Bueno Claro Lo tomás de otra forma Estás viendo una película Lo que sea Pero a mí No deja de pegarme Que es todo lo que estamos viendo Y todo lo que estamos escuchando Sabemos que pasó en serio Y que hay mucha gente afectada Por todo esto Y la verdad que Es como que te hace un choque Fuerte La parte de musical Y de letras No Sí Bien Además El Maka En este No hay otra No Maka Puede hacer lo que quiera La verdad que La versatilidad que maneja No nos cansamos de decirlo Es espectacular A mí me encanta Me encanta Lo puedo escuchar En lo que sea Creo que lo dijimos en un vivo Él podría tranquilamente Salir a las grandes ligas ¿No? Sí O sea Fuera Y podría empezar a hacer música Digamos para afuera Que no creo que sea lo que quiera Y no sé si quiera Si es una opción Tampoco Claro También Pero bueno Sí tiene un nivel musical Elevadice Las fruterías se las debemos Les debemos No lo debemos La frutería Estrada Se viene ya en cualquier momento Pero bueno También estamos tratando De reaccionar A ver imágenes reales Y otras canciones Entonces A veces nos quedamos sin tiempo Pero bueno Estamos Todo lo que ustedes nos dicen Y todo lo que fuimos anotando Tanto en vivos Como en comentarios Lo tenemos Y lo vamos haciendo De a poco En nuestra medida Y como podemos Exactamente Así que bueno Si les gustó Likean Se suscriben También pueden activar La campanita Y compartir Exacto Nos comparte con todos Para que la World Wide Web Nos capte Y nos tire para todos lados Y hagamos Y atacamos como halcones Como halcones Que descienden Así que chicos Ya saben Nos vemos dentro de poco En un próximo video Muchísimas gracias Por estar Chao Chao